Los horrores cósmicos han estado presentes en muchas historias de terror analógico, dando una sensación bastante terrorífica, ya que son seres que escapan a nuestra comprensión, seres que tienen la capacidad de eliminar a la raza humana como si fuéramos nada, haciéndonos vivir un infierno. Hoy les traigo una historia de horror cósmico, hechos que sucedieron en la década de los 90, cuando un ser extraño vino de las estrellas y provocó un desastre de proporciones bíblicas. Midwest Angelica cuenta con varios videos que cuentan fragmentos de un suceso hórrido que extendió lentamente la desesperación en la población. Para comenzar, deberemos ver el primer video con nombre Cal Now, donde se anuncia una extraña película. Según la crítica, es una película única en su tipo, una experiencia de lo desconocido, la mejor cinta que verás en tu vida, disponible a tan solo 16,99. Todo estaría bien hasta aquí, pero pronto nos daremos cuenta que esta cinta predecirá acontecimientos en un futuro cercano. Cosas terribles se avecinan, y por alguna extraña razón, esta película mostrará todo eso. Si vemos en la descripción de este video, esta dice Midwest Angelica 000. La cinta fue descubierta en la Reserva Cherokee de Oklahoma. Se cree que las imágenes que muestran un anuncio en el Canal 3 de KMTV fueron grabadas en algún momento entre el 31 de octubre de 1991 y el 1 de enero de 1992. El producto presentado en el anuncio, una película titulada Midwest Angelica, aún no se ha recuperado. La película habla de un cadáver que cae del espacio en 1999, pero ¿a qué se refiere? Bueno, para eso, debemos ver la siguiente cinta, HOME, en la que se nos muestra a la institución del mismo nombre, una filial de la NASA creada para investigar una extraña anomalía. Debido al descubrimiento del objeto para noviembre de 1985, se determinó que el objeto AZ-06, tenía vida, ya que posteriores resultados mostraron que la entidad AZ-001 era un cadáver colosal vagando en el espacio. Para marzo de 1987, la trayectoria de AZ-001 se había calculado y se concluyó que para 1999 llegaría a la órbita terrestre. Debido a esto, la NASA crea la División de Operación Celestial y de Examinación de Materiales, mejor conocida como HOME, a cargo del Dr. Lucas Michaels. Ellos se encargaron de estudiar todo lo que concernía a AZ-001, todo bajo máximo secretismo. Nadie más allá de los altos estamentos debía saber esto. Sin embargo, el Dr. Lucas Michaels, que justamente nos narra esta parte inicial de la cinta, desaparece de manera misteriosa en 1989. My name is Dr. Ray O'Connor, and I am head of psychological contamination research here at HOME. In the past few years, we have made incredible discoveries regarding AZ-001. It's almost strange to say this, but the object seems to be emanating massive detectable brainwaves. We have detected the presence of delta waves here at HOME, HQ, which are the same sort of waves generated during deep sleep in humans. Estas ondas cerebrales que provenían de la entidad afectaban a la población. Sin embargo, no hicieron nada de esta información pública. Solo siguieron con su investigación. Este efecto psicológico de la entidad se volvería crucial más adelante. Finalmente llegaría enero de 1999, y todos los que analizaban el objeto extraterrestre presenciaron su entrada en la órbita terrestre. Pudieron ver de mejor manera el cadáver del ser. Notaron extraños y largos tentáculos parecidos a los que tendría un ser lovecraftiano. Por supuesto que las cosas empeorarían, ya que el 16 de enero se desprendió una parte del cadáver cayendo a la tierra. Durante esta caída se registrarían señales anómalas en muchos detectores. Este trozo se llamaría AZ-001-alfa, o también pedazo alfa. Las cámaras lograron atisbar el lugar donde finalmente se estrellaría este pedazo alfa, en algún lugar en medio de Nebraska, en Estados Unidos. De manera inmediata, Home desplegó un equipo especial para recuperar a AZ-001-alfa. Si bien parte del audio de esta grabación no está entendible en su totalidad, algunas frases de la conversación dejan en claro sobre lo que están enfrentando. Notaron que esa cosa era enorme y pensaban que estaba viva, ya que parecía moverse. Uno de los integrantes del equipo se acercó hasta lograr tocar esa cosa. Parecía un tejido viscoso. Sin embargo, AZ-001-alfa despertaría completamente. El primer contacto con la criatura salió terriblemente mal. De hecho, se vio una particularidad aún más terrorífica. Al parecer, los tejidos de AZ-001 podían infectar a los humanos, ya que como pudimos observar, uno de los investigadores fue prácticamente destruido y asimilado por la criatura. En la descripción de este video se lee, Midwest Angelica 001. Se cree que la cinta se creó en algún momento entre abril y julio de 1999. Sin embargo, la cinta muestra algunas imágenes que se originaron en 1985. Se cree que la cinta se utilizó internamente en HOME y la NASA para evaluar las circunstancias que rodearon a AZ-001. La cinta fue descubierta entre los escombros del Grand Forks Technological College. La cinta sirvió como registro de los errores que cometió HOME al momento del contacto. Y como veremos más adelante, su descuido al tratar de recuperar a la criatura le costará muchas más vidas a la humanidad. Siguiendo con la historia, tenemos la cinta Attention, donde nos dan una advertencia. Un pesticida experimental fue liberado en varios condados y la población que presente síntomas como insomnio, sonambulismo, sueños extraños y problemas al dormir debería acudir al médico inmediatamente para tratar de solucionar ese problema. Al terminar esa advertencia, aparece un número telefónico, el cual pertenece a HOME, haciendo que rápidamente deduzcamos que eso del pesticida experimental es una mentira, para encubrir los extraños efectos de las ondas cerebrales que emana AZ-001. De hecho, hasta la descripción del video lo confirma. Midwest Angelica 001-S. Se cree que las imágenes se grabaron en algún momento de 1995. No se encontraron registros conocidos de pruebas de pesticidas que hayan tenido lugar en las áreas mostradas ese año. Como se informa, esta advertencia se pasó en 1995, cuatro años antes de la llegada de la criatura, lo que nos hace pensar en el enorme poder de esta, ya que logra influir en la población a una distancia enorme. Starfield es la siguiente cinta, que muestra otra perspectiva de ese fatídico día del 16 de enero de 1999. Aquí veremos lo que pasó en el rancho Starfield y a la familia que habitaba ahí. Todo comenzaría a unos cuantos kilómetros del lugar de impacto y una hora antes de la llegada de home. El granjero, Avery Jones, sintió los ladridos de su perro. Sin embargo, no lo encontraba en ninguna parte. El hijo, Colin Jones, grabaría todo el suceso. I'm going to get the rifle. What happened to Rocky? I don't know. What happened to... I don't know. Si nos fijamos bien, en esta parte sale una criatura ya infectada. Sin embargo, debido a que falla la cámara, no podemos notar con claridad que es. Pero, más adelante, sí lo sabremos. Estos frames fueron los únicos que pudieron ser rescatados de esta parte de la cinta. Y nos muestran cómo es que el perro quedó fusionado a un venado infectado. Y este ser mezclado trata de asimilar a otros seres vivos. Avery Jones dispara un par de cartuchos de escopeta, pero es silenciado casi de inmediato. Esa cosa se abalanzó sobre él. Mientras tanto, Collins regresa a su casa para sacar a su madre de ahí. Pero su padre, infectado, lo siguió rápidamente. ¿Mamá? ¿Mamá? Colin Jones logra escapar de forma milagrosa de su casa. Y se adhería a cuenta que toda su granja ha sido asimilada. A lo lejos, pudo grabar cómo es que a una vaca le crecían tentáculos. Él siguió corriendo, pero no le serviría de mucho ya que estaba infectado y era cuestión de tiempo para sucumbir. La familia Collins quedó completamente fusionado junto con su perro y un venado en un ser aborrecible y terrorífico que se alejaba en el horizonte. Lo último que veríamos de la grabación de esta cámara vendría extrañamente de un mes después, cuando por arte de magia se activó y grabó un extraño paisaje infestado por la entidad AZ-001, Midwest Angélica-002. Poco se sabe sobre lo que pasó en el rancho Starfield, aparte de lo que se muestra en las imágenes. Los archivos que contienen información sobre la familia Jones se recuperaron de los cuarteles generales de Homme, junto con la propia cinta, que parece haber sido anotada por Homme. Los archivos también indican que se desconoce cómo la cámara continuó funcionando, mucho después de que su batería debería haberse agotado. Los agentes de Homme se dieron cuenta de las capacidades que tenía el trozo caído de este ser extraterrestre, así que estudiaron minuciosamente algunas muestras de tejido, así como detalla el informe de Homme bajo el nombre de Starkill. Archivo clasificado, material propiedad de Homme. Grupo de investigación de escenobiología. Actualizaciones sobre el estudio del grupo de investigación de escenobiología sobre la infección, descubierta el 16 de enero de 1999. Las muestras del contagio puestas en especímenes de Odocoileus virginianus, venado, y Candis latrans, coyote, continúan mostrando mutaciones mínimas o nulas. Sin embargo, experimentos recientes con ejemplares de Allium cepa, cebolla, han descubierto cómo la infección afecta a las células del organismo. La infección afecta a las células del organismo. El contagio de naturaleza inteligente y virulenta plantea un peligro claro y presente para toda la población de Estados Unidos. El personal de investigación recomienda encarecidamente que la infección se destruya a la primera vista y por cualquier medio necesario. Midwest Angelica 002S. La cinta fue descubierta dentro de una sala de examen con barricada, en la clínica veterinaria abandonada de Red Oaks. A pesar de su supuesta naturaleza, la infección que se muestra en el video aún no se ha descubierto de ninguna forma. Esto es extraño. En la descripción nos dicen que la infección Starkil, que se muestra en el video, no ha sido descubierta, pero es justamente esa infección la que estamos presenciando hasta ahora, una infestación a escala global. Entonces nos lleva a pensar que las descripciones de los videos fueron hechas muchísimas décadas después de la llegada de AZ-001, cuando el mundo, que había quedado prácticamente destruido, sobrevivió por algún tipo de suerte. Algo que apoya esta teoría son las mismas descripciones de los videos. Todas estas cintas fueron descubiertas en ruinas, en edificios destruidos y similares, como si el último rastro de civilización estuviese recogiendo pistas de lo que pasó en un pasado lejano que dejó al mundo desecho. La siguiente cinta se llama Phantoms, y esta nos presenta un informe peculiar. El 28 de enero de 1999, el Dr. Andrew Evans volvió al sitio de aterrizaje de AZ-001 Alpha para recoger muestras, pero había algo raro en él. Un audio grabado durante la operación, se lo escucha toser todo el rato, lo que rápidamente nos hace deducir que está contagiado. Después de recoger la muestra, el equipo del Dr. Evans regresa al laboratorio de contaminación psicológica en Hohm. En una representación posterior de los hechos, vemos el laboratorio con dos personas importantes, el Dr. Evans entrando por la puerta y el Dr. O'Connor, el líder de Hohm. El Dr. Evans almacena las muestras recuperadas de AZ-001, pero sucede algo extraño, ya que después de eso se dirige al almacén de suministros, y se demora más de lo usual en sacar un garrafón de agua. Luego se dirige al surtidor de agua, y lo vuelve a llenar con el líquido, finalmente sirviéndose dos vasos de este. Y se dirige a hablar con el Dr. O'Connor. ¡Gracias! I brought you some water. I thought you might have wanted to come. That's heavy. Were you able to get the results in water? Fortunately, much of the optotrunk was too in the product to really get any disease entangled from it. You likely have to find some other trunks that have been a chance to the main body of the patient in the real world. Sorry to hear that. I think I'll have to be able to get you the new baby if you want me to help you figure it out. So I'll have to get back to you tomorrow. That's alright. We can discuss more about it tomorrow after the meeting. El Dr. Evans se dirige a su oficina, que está detrás de la del Dr. O'Connor, y no vuelven a interactuar. A las 12.35 pm de ese día, las cámaras registran un comportamiento extraño en el Dr. Evans. El Dr. Evans se dirige hacia otra zona en las instalaciones de Home. Concretamente, el almacén 3B. Está ahí por razones desconocidas. Sin embargo, antes de salir, alguien lo intercepta, y el Dr. Evans le pregunta, ¿Quién eres tú? Un minuto después, todo Home es clausurado por fuerzas especiales, y se produce un enfrentamiento entre infectados y militares. Por suerte, lograron purgar el edificio en 15 minutos, y el cadáver del Dr. Evans fue encontrado y llevado a la morgue para autopsia. Lo que se halló fue perturbador. Los rayos X arrojaban que todo su cuerpo había sido modificado internamente, y tenía muchos huecos por todos lados. El reporte de la operación detalla que se desconoce quién mató al Dr. Evans, ya que no fueron los militares. También se informa que el Dr. O'Connor desapareció durante este incidente, y así otro infectado escapa para esparcir la peste. Midwest Angélica 003 Las imágenes de la cinta documentan un evento que se cree que impidió totalmente la capacidad de Home para estudiar a AZ-001 de manera segura. La cinta fue encontrada dentro de un búnker subterráneo, a 12 millas al oeste de Lincoln, Nebraska. Una pared dentro del búnker estaba pintada con un logotipo similar, pero no idéntico al logotipo utilizado por Home. 14 días después, el 30 de enero, la iglesia local de Longpain Midwest emitió un boletín informativo invitando a cualquier devoto a participar en su servicio dominical para el 31 de enero entre las 11 am y 12.30 pm. Un evento que sería televisado para los que no puedan asistir. También se agradece a los voluntarios ya registrados como Diane Briggs, John Carlyle y los demás. En la descripción del video se lee, Midwest Angélica 003S. Se cree que la transmisión mostrada se emitió en algún momento durante la semana del 25 de enero de 1999. La cinta fue encontrada junto con otro cassette entre los restos derrumbados de una casa en Stewart, Nebraska. Si bien la iglesia no planeaba nada extraño, supuestamente, todo cambió de manera terrorífica. Nadie sospechó lo que pasaría después de ese 31 de enero de 1999. Y así comienza el video, Azazel, con un informe de la policía de Nebraska, que detalla los eventos que presenciaron los oficiales, Sam Page y Andrew Webster, entre el 11 y el 12 de febrero de ese mismo año. Lamentablemente, ambos oficiales perderían la vida el 12 de febrero, cumpliendo su deber. Pero volvamos atrás unos días. El 8 de febrero se emitió un comunicado que interrumpiría la transmisión de KMNE TV. John Carlyle y otras personas desaparecieron. Y si recuerdan, son los mismos que se registraron como voluntarios al servicio dominical de la iglesia. Días después, el 11 de febrero, a las 9.35 pm, la policía recibió una llamada de un desconocido. Un tipo que se oía aterrado. Los oficiales antes mencionados fueron enviados a investigar. Cuando llegaron, grabaron todo lo que pudieron, y estaban verdaderamente desconcertados con lo que encontraron. El oficial Andrew Webster tomó fotos a unos extraños dibujos que encontró en la capilla. El papel decía, un regalo de la sangre de un ángel. Fantasma en su apariencia, pero el interior se revuelve con carne y sangre de las estrellas. Los benditos caminan en silencio. Felizmente, más cerca de su reino sagrado, ascendió más allá de los mortales. Nos hemos convertido en apóstoles de Azazel. Altar, una ofrenda de almas al cuerpo del caído. Reconstrucción del reino de Dios. Un ciclo de vida infinito. La muerte es solo un momento pasajero. Él es el infinito encarnado. Se ha vuelto un culto. Un culto al ser lobekrafniano. Caído de las estrellas. Con el nombre de un demonio antiguo. Un ángel caído. Pero que curiosamente a su vez, podría ser la interpretación de una parte de Azatot en este universo. El caos y el infinito absoluto. Las ondas cerebrales, que fueron detectadas años atrás por la gente de Homo, influenciaron de esta manera en la población. Los volvieron súbditos de algo que escapa a la comprensión humana. Algo que con solo un trozo de su cuerpo muerto, pudo desatar la destrucción en el mundo. Pero volvamos a la cinta. Los dos oficiales siguieron investigando. Sin embargo, algo pasó. La grabación se corrompe. Y esta es la última imagen del oficial, Sam Page, antes de su muerte repentina. Parece que en algún punto se separaron. Su cuerpo fue recuperado posteriormente. Mientras tanto, Andrew Webster siguió su camino y se adentró en el bosque detrás de la iglesia. Quería saber qué estaba pasando ahí. Y pronto se encontraría con algo grotesco. Se topó con un amasijo de carne humana, de animales y plantas, fusionados y retorcidos de maneras tétricas. Andrew no lo entendía, pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Sin embargo, Andrew Webster sintió que alguien lo seguía. Así que siguió avanzando con cuidado. Él cometió el error de llamar para ver si alguien le contestaba. Era un policía después de todo. Ese era su deber. Pronto llegaría un claro en el bosque, donde encontraría su final. El sujeto que aparece al final nunca pudo ser identificado. Aunque mis sospechas personales conducen al Dr. O'Condor, pero no es seguro. El cuerpo de Andrew fue encontrado, censurado. La causa de la muerte es desconocida. Se informó que luego de esto, un agente de la CIA, de nombre Robert Spencer, llegó al área tomando el mando de todo. Y para mantener en secreto los eventos hasta la fecha. Midwest Angelica 004. La cinta es la segunda de dos cassettes encontrados entre los restos derrumbados de una casa en Stewart, Nebraska. Se descubrió que la mayoría de los edificios en Long Pine Rains estaban destruidos. Y se descubrió un gran cráter cerca del sitio del antiguo edificio de la iglesia. Actualmente se están investigando las circunstancias que rodearon la formación del cráter. El siguiente y último video subido hasta la fecha es Stages. Aquí veremos otro informe de Home. Etapas observadas de la infestación StarKill. Casa de sustento. StarKill comienza a absorber la mayor parte de la biomasa disponible para sostenerse en todas las etapas posteriores. StarKill busca y apunta a las especies más inteligentes disponibles para la asimilación. Autorreplicación. StarKill es capaz de formar suficiente biomasa para fabricar nuevas entidades a partir de sí mismo. Utilizando centros estructurales de biomasa. Estos centros incluyen altares que producen formas de vida más pequeñas. Y templos que producen formas de vida más grandes. Se ha planteado la hipótesis de una cuarta etapa basada en cálculos de masa crítica. Se desconoce que ocurrirá una vez que la red StarKill alcance la masa crítica. Sin embargo, se prevé que la red crecerá hasta alcanzar el siguiente tamaño. Dentro de un año, según los datos disponibles actualmente. Las cosas no parecen muy esperanzadoras en el mundo de Midwest Angélica. Pero descuiden. La humanidad por algún golpe de suerte sobrevivió a este calvario. Nosotros solo tenemos que desentrañar los misterios que llevaron a eso. Midwest Angélica 004 S. La cinta fue recuperada de lo que se cree que fueron los restos de un convoy de Home. Home, en la ruta 183 de Estados Unidos. Según todas las imágenes recuperadas, el 23 de febrero de 1999. Parece ser la última vez que el grupo Home original creó material nuevo. Ahora, tengo un conflicto respecto a la serie. Mi cuestión es si todo lo que hemos visto es falso, dentro de su propio universo. O que todo es real, dentro de su propio universo. ¿A qué se debe mi duda? Bueno, es debido a este video. El primero de todos. Cal Now. Anuncia la película Midwest Angélica, que justamente trata de todo lo que hemos visto hasta ahora. No será que todos los demás videos publicados sean fragmentos de esta película. Ya que ¿cuál sería el sentido de nombrar todo bajo el nombre de Midwest Angélica? No es el nombre de ninguna televisora, como en el caso de Local 58. Ni tampoco el nombre de algún lugar, como en Mandela Catalog. Ni siquiera se vuelve a usar ese nombre dentro de la historia. Es el nombre de la película, que a su vez es el nombre de toda la serie de terror analógico. Da a pensar que todo es ficticio dentro de su universo. Solo era una película de terror de 1991. Pero hay un problema, y son las descripciones de los videos. Ya que éstas se alejan de este pensamiento, ya que nos dicen que son distintas cintas, con distinto contenido, encontradas en lugares destruidos y abandonados. Como si los estragos que vimos sucedieron de verdad, y tuvieron consecuencias graves en el mundo. Pero por ahora, la duda de si fue una cinta que profetizó los acontecimientos en su universo, o si toda la serie es parte de la película, se sabrá más adelante. Con respecto a la historia en sí, recapitulemos. Si ponemos todo en una línea de tiempo, la tendríamos de esta manera. En 1985 se descubriría AZ-001. Se realizarían escaneos en la criatura. Y se descubriría que es supuestamente el cadáver de una entidad vagando en el espacio. En 1987 se descubrió que AZ-001 tenía trayectoria a la Tierra. Debido a esto, se funda Home a cargo del Dr. Lucas Michaels, quien desaparecería en 1989 de manera misteriosa. Entre el 31 de octubre de 1991 y el 1 de enero de 1992, se emite el comercial anunciando la película Midwest Angelica, que profetiza eventos futuros. En 1993, el Dr. Ray O'Connor está a cargo de Home y detectan ondas cerebrales masivas provenientes de AZ-001. Dos años después de analizar dichas ondas cerebrales, se descubre que puede influenciar en la población. Ese mismo año aparecen problemas psicológicos en muchos condados, pero Home lo encubre diciendo que son causados por algún producto químico experimental. Finalmente, llega el año de 1999 y AZ-001 entra en la órbita terrestre y se estrella en algún lugar en medio de Nebraska. La familia Jones hace contacto accidental con animales infectados y son asimilados. Su rancho estaba cerca del lugar de impacto de AZ-001-Alpha. Minutos después, llegaría el equipo especial de Home y se produciría un primer contacto desastroso. Días después, se analizaron las muestras de AZ-001-Alpha, descubriendo que tiene la capacidad de asimilar seres biológicos. El 28 de enero de ese año, el Dr. Evans, asimilado, infecta el laboratorio principal de Home y las fuerzas militares intervienen en el lugar. El Dr. O'Connor, infectado, desaparece junto con las muestras de AZ-001-Alpha. El 30 de enero, una parroquia anuncia por televisión una ceremonia dominical. Días después, el 8 de febrero, se anuncia la desaparición de personas. Curiosamente, son los voluntarios que iban a realizar la ceremonia en la iglesia. Entre el 11 y 12 de febrero, dos oficiales investigan la iglesia y descubren algo horrible, pero son asesinados por infectados. El 17 de febrero, se activa la cámara de Colin Jones de manera extraña, grabando un paisaje asimilado en Nebraska. Tres días después, se realiza el informe policial de los detectives muertos, Sam Page y Andrew Webster. Junto con sus descubrimientos, también aparece la CIA en la escena. El día 23 de febrero, se realiza otro informe de parte de Home, en el que detalla las etapas de infección, y se teme que aparezca la primera generación de seres de forma pura. Esta serie refleja la fragilidad humana, ya que todo es causado por un trozo del cadáver y un ser que quizás ni siquiera sabía que estábamos aquí. Todavía todo ese caos es causado por un pequeño pedazo del ser, activándose quizás algo parecido a un sistema inmune gigante, que al detectar un entorno desconocido, empezó a asimilar todo lo que estaba a su alcance, haciendo que todos estos efectos psicológicos en las personas, que crearon un culto y pensaron que pertenecían a algo más grande, fuera solo un accidente, un efecto secundario de la interacción con el cuerpo inerte y un horror espacial. Al final, el trozo de cuerpo caído solo se defendía de manera automática. La humanidad solo tuvo mala suerte. Esta serie tiene un potencial enorme, y tiene historia para rato. Mezcla de manera terrorífica conceptos vistos en la cosa de John Carpenter, gigantes y el horror cósmico de HP Lovecraft. Así que solo tengo que esperar para ver cómo continúa en la historia. Eso es todo amigos míos, gracias por ver hasta el final, y mando un agradecimiento especial a mis mecenas y miembros del canal. ¡Suscríbete al canal!